Hola, soy Rubén Darío López Rivera, director de Hijos del Ocio Producciones y quiero contarles que estamos muy felices porque nos ganamos una beca de IDARTES para hacer un proyecto nuestro que es una obra de teatro, pasarlo a una serie web que todos ustedes podrán ver a través de las plataformas en donde la vamos a subir, desde cualquier lugar de Colombia y del mundo. Nuestra historia se llama La Oficina, hacemos un buen trabajo. Hijos del Ocio es una productora artística, una compañía de teatro y también producimos eventos y talleres artísticos. Soy un caleño, haciendo arte, llevo acá en la capital ocho años y llevo al Valle Invencible en mi corazón. ¡Gracias! Pза no